Venga, voy a intentarlo, a ver cómo me sale. Esta es complicada, ¿eh? Si me sale bien, le va a encantar a Frank. A ver, a ver, a ver. ¡Odio las hienas! Bien, ¿qué planes tienes para engañarlas? Cebo vivo. Buena idea. ¡Oye! Por favor, Timón, tienes que distraerlas, como sea. ¿Qué quieres? ¿Que me ponga falda y baila lula lula? ¡Guau! ¿Tienes hambre? ¿Quieres carne cruda para comer? Toma un poco de jamón. Verás, qué gran placer. Grasa de verdad. Buena calidad. Muestra tu mejor voracidad. ¡Ay, chuletas! Piernas frescas. ¡Yup, yup, yup! ¡Parta negra! ¡Yup, yup! ¡Es un cerdo verde, de verdad! ¡Uh! Es que la clava el cabrón. ¡Ah! ¡Es un cerdo verde! ¡Yup, yup! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora!